¡Hola! Soy Vic y bienvenidos a... ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Sí, a Historias de Otro Mundo. Hoy estoy bastante contentito, creo que el tema del vídeo va a estar bastante chulo. Es verdad que en los comentarios había gente que me había pedido que hiciera un vídeo sobre mis libros favoritos, punto, del mundo mundial. Pero he pensado, ya que estamos terminando 2021, ya que estamos en diciembre y demás, pues estaría bastante chulo hacer un vídeo sobre mis libros favoritos, o sea, de este año, de los que he leído este año, no que hayan salido este año. Creo que puede estar bastante bien. Es verdad que aún queda diciembre y estoy leyendo mucho, este año he leído bastante, entonces, claro, a lo mejor aún leo algo que me pueda gustar mucho y que podría haber entrado en esta lista y no ha entrado. Pero bueno, yo qué sé, lo diré en otro vídeo si hace falta, en plan... Añado este libro. Si hay que hacerlo, se hace. No hay problema. Es una lista, creo, variopinta, porque este año he decidido leer bastante más cifi, porque los otros años había leído casi solo fantasía, algo de terror y alguna que otra cosa más. Pero este año he dicho, quiero meterme también en la cifi y quiero meterme también en novela negra, en policíacas y demás. Creo que en esta lista no ha entrado nada de policíaca, pero creedme que he leído bastante. Así que venga, no os hago esperar más. Vamos ahí con la lista y a ver si obtenéis alguna recomendación aquí que os pueda llamar bastante la atención. Lo tengo apuntado aquí en un papelito, venga. El primero no es una sorpresa para nadie. Este año he empezado el Archivo de las Tormentas, bueno, y lo he terminado más o menos. Me queda Skirla del Amanecer, pero el resto me lo he leído. Y del Archivo de las Tormentas mi libro favorito es el primero, Camino de Reyes, se llama. Es el que más me ha gustado de todos. El resto creo que tenían mucha paja, que se iban por unos derroteros que no... Y que siempre tenían algún pero, algún pero. Sobre todo Juramentada, Juramentada es un pero. Pero el resto siempre tenían algún pero y a mí Camino de Reyes me pareció solidísimo y me encantó. No me aburrí en ningún momento. Que oye, es mi opinión, tú puedes haberte aburrido con ese libro, es totalmente respetable. Creo que en este libro Brandon plantea un mundo interesantísimo. Un mundo bastante original dentro de la fantasía, que está pues salpimentado, ¿no? Con su propio estilo, sus sistemas duros de magia, de eso hablé en un vídeo, os lo voy a dejar por aquí. Muy interesante, un mundo muy complejo, un mundo que está en un punto bastante complicado. Y pues hay que saber qué ha pasado, si todo lo que sabemos es verdad y bueno, y la historia de cada personaje. Creo que está muy bien manejado. Se nota que Brandon ha esperado su tiempo escribiendo otras cosas para obtener la experiencia, para hacer que esta obra sea lo que tiene que ser en cuanto a calidad. Porque es su gran obra, es su gran obra y creo que lo está haciendo bastante bien. Yo de hecho tengo ganas del quinto, el quinto gran libro, que será el final del primer arco. Veremos, veremos. En el segundo libro, no están ordenados, ¿vale? O sea, van a ser los que sean, no están ordenados. El segundo libro es El zoo de papel, de Ken Liu. Creo que es de Ken Liu. Bueno, El zoo de papel y otras historias. Es un libro de cuentos, historias cortas. Me encantó, me encantó. Fue mi primer acercamiento a la ciencia ficción china, que ahora mismo está muy potente. Zixin Liu sobre todo. Desde que lo recomendó Obama, entró como con mucha fuerza en Occidente. Y me parecen muy recomendables. Es una forma muy diferente de ver la ciencia ficción. Y tiene como una candidez, una candidez, no sé si es, seguramente es cultural, una candidez que a mí me gana. Me gana. Los personajes de, pensaba que solo sería de Ken Liu, pero también de Zixin Liu y de otros como Ted Chiang. Me encantan, los personajes me encantan. Y su forma de abordar las historias me parece muy chula. El zoo de papel, concretamente, el cuento del zoo de papel me parece magistral. Es el cuento que da nombre al libro y me parece magistral. Pero también hay otras joyas, la verdad. Hay algunos cuentos de este libro que fueron adaptados en la serie de Love, Death and Robots de Netflix. Totalmente recomendable. Y este libro también, este libro también. No es muy largo, así que es bastante asequible. Y si le quieres dar, pues te lo recomendaré bastante. Te lo recomendaré bastante. Yo me quedé con muy buen cuerpo. Hablando incluso de que es ciencia ficción y a veces es dura y a veces tira por los cyberpunk, así que es un poco distópico. Pero me quedé con buen cuerpo. Y dije, oye, pues a lo mejor esto es lo mío. Bueno, me gusta bastante. Además de que siempre este tipo, la ciencia ficción siempre te plantea unos supuestos que a mí me vuelan la cabeza y me encantan. ¿Qué más necesitas? Vale, 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 vale. Con el tercero tenemos aquí un punto de inflexión. ¿Vale? Estamos hablando de Alba, de Octavia Butler. Leedlo. Alba es un clásico. Alba es ciencia ficción, escrita por una mujer, Octavia Butler, y es tremendo, es tremendo. Plantea un montón de cosas que dices, ¿cómo? Es sobre un apocalipsis nuclear humano, una raza alienígena, rescata a unos cuantos humanos. Y bueno, y es qué pasa con esa raza alienígena, qué particularidades tienen, podemos llegar a entablar contacto con ellos. Porque normalmente en películas de ciencia ficción, sobre todo películas muy populares, los alienígenas son agradables a la vista, ¿no? Son, yo qué sé, hombrecillos verdes, cabezones, pero ya está. Pero estos no son así, como es obvio, ¿vale? Porque es una forma de verlo muy antropocentrista. Es pensar que van a ser más o menos como nosotros, pero con alguna variación. No, en este libro no. En este libro son una cosa bastante extraña y se ahonda mucho en el hecho de que al verlos, pues como que el cerebro te dice, ¿qué es esto? Pero, a ver, ojo, además de que tienen sus propias particularidades en cuanto a género, en cuanto a relaciones entre la propia especie, y ciertas particularidades en la forma de entender a las otras razas, al ser humano y demás, que es muy chulo. Y el libro trata de eso, del contacto, ¿no? De cómo conviven el ser humano con estas criaturas. Es tremendo. Es una saga. Yo, de hecho, empecé el segundo, lo dejé a medias, porque me daba un poco de mal rollo, pero este en concreto me parece de lectura obligatoria. Mira, leedlo. Y vamos ahora con uno más convencional. Uno que ya no es de ciencia ficción, uno que es de fantasía. Estoy hablando de Tumba de Dioses, de Jay Kristoff. Es el segundo de la saga de Nunca Noche. Así que, a ver, si os lo queréis leer, obviamente tendréis que leer primero el primero y demás. Pero, claro, yo estoy aquí haciendo una lista de mis favoritos. Y de esa saga, mi favorito sí o el segundo, pero con mucha diferencia, la verdad. El segundo me parece redondísimo. Muy divertido, con mucha acción, con unas tramas que despiertan al menos, al menos, mi interés y que aporta mucho a nivel de worldbuilding al libro. A pesar de que, si te lo paras a pensar, es como una especie de escisión dentro de la trama principal. Una cosa bastante extraña que hizo con el tercero, tengo que decirlo. Este segundo parece que se lo sacó un poco de la manga, pero para mí es el mejor. Para mí es el mejor. Me lo pasé muy bien. La tensión la maneja muy bien y lo que cuenta está bastante interesante. Nunca Noche, en general, como saga, me gusta. El primer libro no me acaba de convencer mucho, el segundo me encantó y el tercero está bien. Creo que lo que cuenta es muy interesante y creo que, si eres fan de la fantasía y quieres estar más o menos al día, tienes que leerlo, te va a gustar bastante. Sobre todo si te gusta el tipo de fantasía más tirando la acción, ¿vale? No de estos de vamos a explicarte cosas de ritmo bastante lento, quiero decir, sino uno más rápido. De estas que se acercan a lo juvenil pero sin llegar a lo juvenil en sí, me parece que te encantará. Mi pero, mi gran pero es que no me gusta la forma de narrar, ¿vale? No me gusta lo que trasluce de la forma de escribir del autor, ¿vale? No me gustan mucho, no me gustan lo que tiene que ver con J. Kristoff, no me gusta. O sea, yo que sé, los prefacios y demás en los que te habla el autor, cuando me habla no me cae bien. No sé por qué, no casamos él y yo. Tiene una especie como de chulería que no me gusta. Ya lo dije en la review de Nunca Noche, pero el libro en sí es tremendo. O sea, es lo típico que tengo que callarme la boca y decir, vale, pues ya está. Pues la saga te ha quedado muy bien, muy bien, muy disfrutable. Y ya está. ¿Y tumba de dioses? Pues muy bien, pues muy bien. Te aplaudo, flojito. Pero te aplaudo. Vamos, con el siguiente y aquí voy a hablar desde el corazoncito. Voy a hablar desde el corazoncito que me partió este libro. Estoy hablando de flores para Algernon. Yo le llamo Algernon, hay gente que le dice Algernon. Prefiero Algernon, la verdad. Hasta que alguien me lo confirme, hasta que venga el mismo autor y me diga, no, no es así, le llamaré Algernon. Es una historia, iba a decir preciosa, pero también es muy triste. Es un clásico, es un clásico y es el típico libro del que derivan todas las historias de persona con bajo coeficiente intelectual, participa en un experimento o en lo que sea y de repente se le sube un montón el coeficiente y empieza a ver la realidad de otra manera. Es de donde derivan todas y para mí es la mejor aplicación de esa teoría. Llore, llore al final. El personaje protagonista es el pobre, pues se ha visto en una situación que no entiende y la gracia de este libro es que está narrado en formato de diario. Entonces puedes ver que al principio cuando intenta explicarse, pues primero no encuentra las palabras, segundo no sabe escribir bien, comete muchas faltas, comete faltas tanto de ortografía como de sintaxis, lo ves. Conforme van haciendo el experimento ves que va cambiando la forma de escribir. Es tremendo, o sea, va al detalle. Además de que la historia del protagonista, pues para mí es enternecedora. Ves muchas situaciones que se suelen dar en nuestra sociedad con respecto a gente que no entra dentro de los estándares, ¿no? Ya puede ser por eso, por ser demasiado inteligente y a lo mejor con poca empatía o a lo mejor no ser tan inteligente y no ser capaz de entender ciertas situaciones. A mí me parece un libro muy bonito. Iba esperando encontrarme algo bien de estos libros que los lees y te quedas bien, pero no, 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 a mí me ha encantado. Es uno de mis favoritos. En Goodreads le puse cinco estrellas porque tremendo, o sea, tremendo. Encima es muy cortito, es redondo, es redondo. Es de esos libros que dices, no le falta nada, no le sobra nada, no le cambiaría nada. Impresionante. Y eso, por lo corto que es y demás, si os lo leéis, pues una gran obra que os habréis llevado al cuerpecito. El último de esta lista, que no es el último último porque luego voy a hacer otro apartado, que es relecturas. El último que no es una relectura sería La Tierra Errante. Es otro recopilatorio de cuentos de ciencia ficción china. En este caso de Zixin Liu. Zixin Liu es el capo. Zixin Liu es el que recomendó Obama. Zixin Liu es el que corta el bacalao aquí en lo que es ciencia ficción china llevada a occidente, ¿vale? Es, 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 es el rey. Es el que hizo la saga de El problema de los tres cuerpos, que es, bueno, un bestseller dentro de la ciencia ficción. Este es un recopilatorio de cuentos. Preferí entrar a Zixin Liu por este lado, siempre. Si hay una opción más breve, más asequible para entrar a un autor, creo que es preferible entrar directamente en las novelas porque no sé si las habéis visto en las librerías, pero El problema de los tres cuerpos es un libro tocho. Lo empecé a leer, tiene un ritmo muy lento, así que el ritmo lento y muy largo, muy poco asequible. Vi esto, me llamó la atención y dije, voy a leerlo. Como libro me ha gustado muchísimo. No sé si hacer una review entera para el canal, pero tengo que decir que me ha gustado muchísimo. No le he puesto cinco estrellas, en Goodreads le he puesto cuatro porque se me ha hecho largo. Creo que con unos cuantos cuentecitos menos habría sido tremendo, redondo. Pero los cuentos son muy interesantes. Los cuentos son muy interesantes. El que da nombre al libro, el planteamiento es la leche. Es que la humanidad se ha dado cuenta de que de repente los procedimientos que están habiendo dentro del Sol se han acelerado muchísimo y va a petar en unos cuantos cientos de años. ¿Vale? Entonces, ¿qué se le ocurre a la humanidad? Ponerle motores a la Tierra, unos motores tremendos, enormes y a lo largo de esos cientos de años prepararse para impulsar la Tierra, hacer que salga de la órbita del Sol y se vaya del sistema solar. Para que cuando pete y engulla a los planetas que haya cerca, pues no se coma la Tierra. El planteamiento es bastante original, la verdad, y la aplicación es muy chula. Porque encima es un cuento muy humano, porque no te habla de la humanidad hace eso, no. Te cuenta desde el punto de vista de una persona cómo lo está viviendo. Claro, tú imagínate esa situación a nivel social. ¡Guau! Pero a la vez está haciendo su propia vida. Porque tienes que vivir y hacer tus cosas y el trabajo, el amor, todo. ¿Cómo se vive en una situación así? Es tremendo. Además de que hay otros muchos cuentos muy interesantes. A mí hay un cuento cuyo planteamiento me parece muy interesante, que se llamaba La Montaña, creo. Pero luego hay otras joyas también. Hay un cuento que era Cuidando de los dioses o algo así. Muy chulo. Muchos cuentos muy chulos. Claro, el único pero que le puedo sacar al libro precisamente viene de mi ansiedad. De que cuando un libro se me alarga demasiado, pues me acabo agobiando. Si no eres así, si eres una persona tremenda de estas que no se agobia, porque las cosas se alarguen, lo vas a disfrutar muchísimo. Porque el contenido en sí, los cuentos son muy guays, muy originales, muy interesantes. Sobre todo si te gusta la ciencia, especialmente la astrofísica. No porque seas súper astrofísico, sino ahora mismo en YouTube hay muchos divulgadores de astrofísica. A mí me parecen interesantes. Si te gusta ese rollo, te va a encantar. Plantea cosas muy bestias. Muy bestias. Y leer este libro, pues me ha dado muchas ganas de leer más de Fixing Liu. Hay muchas cosas. Es lo que tiene que ser, uh, bestseller. Así que le daré durísimo. Y la última sección va a ser la de relecturas. Ya lo he anunciado antes. ¿Por qué? Porque este año he dicho, mientras encuentro o no libros que me llamen, voy a releer esos que me encantaron en el pasado. O libros que recuerdo con mucho cariño. El primero que releí, Un gran acierto, es uno de los libros que recomendé en el primer vídeo de Historias de Otro Mundo. Que era el vídeo de libros de perros. Es La Razón de Estar Contigo, creo que se llama así, el primero de la saga. Es tremendo ese libro. Ese libro a mí me rompe, me rompe por dentro. Es un perro que se reencarna. Y está en plan, oye, pues ¿cuál es mi propósito en la vida, no? Porque cuando parece que ya estoy bien, estoy con mi dueño y su familia y empiezo a entenderlo todo, de repente, pues me muero y me reencarno. ¿Qué está pasando aquí? Es tremendo. Sabe jugar muy bien con el tema emotivo. A mí me parte. Pero es una forma de partirme terapéutica, ¿no? Es como esa película que te pones para llorar. Y dices, me lo saco todo. Pues yo este libro me hace eso. Me hace llorar, me hace sacarlo todo. Pero es que encima me hace amar a los perros y a la humanidad, ¿no? Porque es, claro, el perro lo ve todo muy puro. No es capaz de ver las malas intenciones. Y ya está. Y es que me leo este libro y tengo ganas de ser mejor persona. De ser mejor persona y tratar a todo el mundo mejor, ¿no? A mí me hace muchísimo. Me encanta. El segundo libro de esta lista, segunda lista, es Una magia más oscura, de V.E. Schwab. Es una saga que a mí me encanta. Es una saga que me encanta. Es de fantasía así épica, con magia blanda, de esta que no tiene demasiadas normas tampoco. Muy disfrutable. Los personajes están muy bien. El worldbuilding es tremendo. Es como una saga de confort. Es una saga de confort. Que tiene ciertos detalles que a mí me encantan. Le he hecho análisis, creo, para el canal. Así que os lo dejo aquí, si me acuerdo. Claro. El tercero, voy ya un poco más rápido porque llevo casi 20 minutos grabados. No quiero que sea demasiado largo el vídeo. Es La casa de las arenas movedizas. De, eh... Hostia, que me acuerdo el nombre. Carton Medic III. Es un libro que me voló la cabeza. Es de los primeros libros que leí cuando me compré un Kindle. Me enteré del género bizarro estadounidense. De, 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 de... Esa ida de olla. Y... Y tanto mi pareja como yo, mi pareja Lau, que ya salió en el canal, empezamos a leer libros de Carton Medic. Y este fue el primero. A mí me abrió un mundo. Me abrió un mundo. Tienen una imaginación tremenda. Desde, desde ese género tienen una imaginación tremenda. Y en este caso, no es para menos. A mí me voló la cabeza. Son unos niños que viven en una guardería que está dentro de una especie como de mansión gigante. Y esa guardería, no, no pueden salir de ella porque está acechada por, eh, los siniestros o algo así. A la vez los niños van a una especie de escuela virtual y, y bueno, y pasan cosas. O sea, es como que todo el planteamiento ya dices, a ver, ¿qué está pasando? El libro es tremendo. No es muy largo y es tremendo. Leedlo. Tenéis que leerlo. Y el último, el último, es otro de esos libros, otra de esas sagas, que para mí es una saga de confort. Estoy hablando de Aprendiz de Asesino, de Robin Hobb, mi autora favorita, punto. Y esta saga, eh, me encanta. Es, eh, fantasía épica, de esta medieval. Muy humana. Los personajes son lo más humanos que he visto nunca. O sea, le acabas cogiendo cariño a todo el mundo porque son hiper complejos y tienen una historia compleja entre sí. Cada uno con sus problemas, inseguridades, miedos. Además de que el personaje protagonista tiene también lazos con animales por una magia y demás. Es tremendo, es tremendo. Y es un, es un libro de, de estos que es un slice of life. No tiene un objetivo, es la vida del protagonista. Pero los personajes son tan bien hechos, están tan bien hechos, perdona. Que es que, eh, dije, quiero volver, quiero volver. Quiero volver a meterme en este mundo. Quiero volver a, a vivir sus vidas. Quiero volver a conocerlos. Quiero ver si me perdí alguna cosa. Porque es verdad que a mí me cuesta mucho mantener la atención. Ya no con los libros, sino con todo. Quería volver, quería volver. Y me parece... Es que no quiero, no, no quiero meterme en polémicas tontas. Pero me parece de lo mejor que hay en la fantasía, la verdad. Es un libro que es lento, es lento. Porque eso, es slice of life. Es vida. En plan, tal día hice tal, tal día hice tal. Tal año tal, tal mes tal, ¿no? No tiene más. Pero es tan bueno, es tan bueno. El, oh, es buenísimo. Ya está, es que me estoy repitiendo. Os lo recomiendo muy fuerte. Y ya está. Pues ese habría sido mi, mi recopilatorio, ¿no? De los libros favoritos de 2021. Ha sido un año en el que he leído unos, por ahora, 76 libros. O sea, una burrada. Así que para que haga esta selección, primero que ha costado bastante. Segundo que, chapo, son libros muy buenos. Pero nada, como el vídeo se ha terminado, pues solo tocaría recordar. Pues lo que toca recordar, lo que es menester recordar. Que si dejas un like, me estás demostrando que este vídeo, este vídeo y no cualquier otro, te ha gustado. Lo cual a mí me hace muy feliz. Abajo tenéis el botón de suscribiros. Un botoncito así muy bonito, gratuito. Que tú haces click y ya está, estás suscrito. Y, o suscrita, o suscrite. Y ya está. Y a mí, pues, haces que el canal crezca y me haces muy feliz. ¿Qué más se puede pedir? Abajo tenéis mis redes sociales, por si queréis socializar. Y ya está. Y solo quedaría esperar al siguiente vídeo, que será, pues, probablemente la siguiente semana. Quiero empezar a ser bastante más regular. Lo conseguiré. Veremos. Adiós. Adiós.